50 aniversario del Club Deportivo Abulense de Montaña Almanzor Este es el pico más alto del sistema central, el Almanzor. Y yo, el club de montaña más antiguo de la ciudad, también me llamo así. Y estoy de celebración. Fijaos en estas dos palabras. El amor y el compañerismo son dos de los sentimientos más profundos que tiene el ser humano. Y dos de los principales motores de la vida. La pasión por la montaña y por el medio ambiente, y las ganas de ayudar a los demás para conocer nuevos lugares, nuevos biomas y nuevas estructuras geológicas, fueron algunos de los argumentos en los que coincidieron grandes aventureros de nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estos contrastes de lugares y de colores propiciaron mi nacimiento hace ya 50 años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Ese día, 15 hombres y 4 mujeres se reunieron para fundar el club y para elegir el día en que yo voy celebrando mis cumpleaños, el 28 de febrero. Así lo recuerda Fernando Población, uno de los fundadores, acompañado por diversas imágenes de estos primeros años y del impresionante trabajo en el club. La fundación del grupo se gestó a raíz de la proyección de unas películas de temática montañera en el Instituto Alonso de Madrigal de Ávila. El día 28 de febrero de 1971 nos dirigimos con gran entusiasmo a la plataforma de gredos en 5 o 6 coches por una carretera sin asfaltar y con una copiosa navegada. Nosotros, acompañados de Aurelio Delgado, subimos al Morezón y de regreso los 19 fundadores nos juntamos todos a comer al abrigo del antiguo refugio del Club Alpino Español en el Prado de las Pozas. Aurelio Delgado Aurelio Delgado Aquí tenéis una pequeña muestra de las innumerables actividades realizadas. ¡Suscríbete al canal! 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 pero principalmente en compañía de otros clubes de la provincia. Volver a tener relaciones con otros clubes de la provincia, que yo creo que sin ellos, principalmente de Grupo Oredos, no hubiéramos llegado hasta aquí. A veces lo más interesante es cuando mi padre me llevó a Almorezón, y antes de ver la laguna, me hizo que cerrase los ojos, y me llevó a ciegas hasta un sitio y me dijo que abriera los ojos. Yo creo que fue mi primera imagen del circo, y que la recuerdo, y que se me ha quedado grabado, y a partir de entonces, pues con toda mi familia y con todos mis amigos, casi intento hacer lo mismo. Lo que yo creo es que se debería intentar atraer gente joven al club, gente que vea las cosas de otra manera. Implicar al club en actividades medioambientales, que eso no es solo salir al monte, andamos, subimos picos. Yo al club le veo como algo más social. Desde ir a recuperar una zona, o ir a limpiar una zona, o... hay cien mil cosas. Quiero añadir que... que... no sé, que estoy desolado con todo lo del incendio, y que esperemos que todo... que todo se solucione pronto, y que nos volquemos como club, que lleva 50 años en la montaña, y que cualquier montañero de Ávila ha disfrutado de ese sitio. Veía el fuego, pero hoy cuando he ido a Río Frío... hostia, es que... es que es un solar. Y me voy mañana a Sotalvo a recorrer algún camino de esos que he pasado mil veces, siempre que llegaba la época del zapatero, o cuando era invierno, a buscar nuevos sitios para recorrer, o para pasar la carrera, o rincones, o ir por ir, porque necesito verlo, y... y digo... no, no tengo... Una cosa es que tengo un ruego, y es que cuando se pueda, como dices tú, del tema de la pandemia, el Grupo Almazón tiene que rendir un querido homenaje a Aurelio Delgado, que fue el alma, y el que lo creo, el Grupo Almazón. Entonces merece un homenaje de todos los que hemos pasado por el Grupo Almazón. Y el que nos fomentó... Y el que nos enseñó, el que nos fomentó. A mí me daba clases particulares de matemáticas, que daba clases él, y ahí me transmitió la opción, y yo se la pasé a los amiguitos que eran Pobla y Luis, a mí los del instituto. Son 11 años. Y nos enseñó la Sierra de Bredos, y nos enseñó a respetarla, a cuidarla, y a quererla, y a ir por los sitios donde no va nadie. Una cosa que sí que es también memorable para nosotros fue que el 29 de mayo del 71 vinieron los de la expedición Alaska y al Cáucaso, y que eran los mejores de Madrid. Y venía Carlos Soria, que entonces no habían hecho ningún 8000 ni nada, y vamos, para nosotros era un señor, pero tendría treinta y tantos, no tendría más. Y luego Carlos Soria ha seguido siempre nuestro ídolo, porque ha sido un personaje, y sigue siéndolo un personaje memorable, vamos, increíble. Ahora vosotros sois un club muy importante, con 800 socios, y me parece fundamental el seguir haciendo salidas con gente. Todo el mundo que esté interesado por la montaña debería de pertenecer a un club, y ayudarle en sus primeros pasos, para que no ocurran las cosas que están ocurriendo, gente sin ninguna formación, va a sitios que no sabe dónde se está metiendo, y en eso los clubes me parece que hacen y hacéis una labor absolutamente fundamental. Yo me acuerdo cuando iba con mi familia, con mis tías en verano, a la colilla a coger zarzaboras, no se me olvidará nunca, de niño muy pequeño, y todo es naturaleza, y si no podemos ir más lejos, iremos más cerca, pero siempre tendremos la naturaleza con nosotros, respetarla y convivir en ella a lo máximo posible, y esto pasará si hacemos bien las cosas, y a la gente de la montaña, en general nos gusta hacer bien las cosas, como veo. Yo he escalado mucho, por ejemplo, al principio con César Sevillano, y con, pues yo creo que con todos los que escalan del Grupo Almanzor, y muchos de los que escalan de la antigua escuela española, desde Carlos Soria, a Fulgencio, a Ezequiel Conde, a los hermanos López, muchos, muchos momentos que se han pasado mal, y muchos momentos que se han pasado muy bien, así que ahora mismo no recuerdo ninguno específico, pero quizá, pues a lo mejor, la primera vez que hicimos el Mont Blanc, cumbre en el Mont Blanc, que luego hemos repetido otras dos o tres veces, lo he conocido yo con bóveda, pero luego ya se hundió, y hablamos de la reconstrucción y demás, con Trujillano, con Rafa, pero, como ocurre con todos estos acontecimientos, donde tienen que intervenir los políticos, se habla y no se hace, estaría bien reconstruir. La zona que más me gusta, sigue siendo Picos de Europa, pues eso, por recuerdos desde que era niña, con la familia, pues con mis hijos siempre les he llevado, las marchas familiares hemos ido muchas allí, tengo muy buenos recuerdos, así que, en España me quedaría con Picos de Europa. En Ávila es que hemos recorrido muchos sitios, hombre, por ejemplo, al Circo de Gredos nunca me importa volver, sea para hacer algo largo, sea para subir al Morezón simplemente y ver las vistas, creo que tenemos una montaña maravillosa y que somos afortunados. ¿Y si tuvieras que poner un titular a todo el conjunto del Amazon en estos 50 años? Varias palabras podrían definirlo, yo creo que esfuerzo, pasión por la naturaleza, y eso, yo creo que ahí se resume todo. Y siempre un poco lo que me ha dado rabia es que la gente nos implique un poquito más. Está claro que esto es algo altruista, que todos lo hacemos de manera altruista, pero creo que si hay tanta gente en el grupo que le gusta la naturaleza, que también tiene un apego al grupo, pues por cualquier motivo, amigos, pues como nosotros, familia, que si todos aportáramos un poquito más, el grupo podría ir todavía mejor. Hace tiempo, pues estaba, cuando estaba Aurelio y Alberto, los pasos tradicionales de Gredos, me parece que fue una actividad muy bonita, que además ellos se molestaron recuperarlos, y es recuperar también tradición, es decir, no solo el deporte por el deporte, sino el deporte por conocer la zona, por sacar todo el valor que tiene a cada zona a la que vas. Me imagino que hubierais preferido salir vosotros, pues a ver si hay suerte, y os veis en alguna de estas imágenes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!